... Siempre me defino y me gusta decir que soy postrera, que no soy pastelera. ¿Por qué? Porque siempre digo que los pasteleros de oficio, los pasteleros de obrador, son, bueno, son, digamos que, compañeros porque trabajamos en el mismo mundo, en teoría el mundo dulce, pero trabajamos valores distintos. Un pastelero, digamos que, por supuesto, trabaja en un obrador, hace tartas, hace individuales, hace pasteles, hace este tipo de productos. Está en la pastelería, la gente va, pide las tartas, se las lleva y se las disfruta en casa. Yo soy postrera, normalmente lo que hago son formaciones y asesorías en restaurantes o en diferentes tipos, este tipo de negocios. Con lo cual hago postres para restaurantes, es decir, son postres efímeros que están pensados para que el cliente los disfrute en el mismo minuto, máximo cinco minutos, y se vaya con esa sensación, esos recuerdos. Y ahí acaba la experiencia. Mi estilo de postres lo definiría como conceptual, postres frescos de temporada, donde las materias primas siempre son las estrellas, las más visibles, las más notables en boca. Me inspiro mucho en la naturaleza. Para mí es una vía de escape fundamental, ir a la naturaleza, ver las flores, ver los paisajes. También me inspiro mucho en perfumistas, en diferentes casas de París y de otros países, porque creo que es un oficio muy interesante a conocer, que me inspira mucho los documentales cuando los veo. Y el arte, el arte también me gusta mucho. Sí, es una de las metas, no sé cuándo, si será un año, dos años, pero sí que estoy trabajando en ello, sí que está en mi mente y me gustaría abrir un sitio físico en el cual ya la gente pueda ir a probar ya mis cosas. Porque muchas veces lo que nos pasa a los pasteleros, a los postreros, que viajamos mucho dando formaciones en otros países o incluso hacemos muchos conceptos, pero siempre es como, ¿y dónde puedo ir a probar tus postres? Como Joan Artida, como en nombre de otro cocinero. Pues espero que llegue pronto. Un restaurante. Xavier Pelliser. Un restaurante con estrella, iría, hay muchos, muchos y es difícil decirte un nombre porque hay muchísimos en España y súper interesantes, pero iría seguramente a Francia, darán pasar. Un pastelero, Oriol Rovira. También, Oriol Rovira. Como agua para chocolate. Pues mi próximo leo para leer, me lo regalaron ayer, es el de Xavier Pelliser, que estoy deseando de leerlo. Un lugar, África. Chocolate y cacao. Un sueño. Soy una persona muy soñadora, ¿no? Siempre estoy constante, siempre digo que los sueños son metas y un sueño, pues ganar la copa del mundo de caramelo, ¿no? Próximamente estoy trabajando en ello, sería un gran sueño por conseguir. Mi hija. También mi hija. Lo mejor de mí, pues que soy una persona muy cabezota y lo que me propongo siempre procuro conseguirlo y suele ser así. Soy muy, soy incansable, no tengo límite y si me propongo algo, trabajo mucho en ello. Y lo peor de mí es a veces eso, ¿no? El mismo valor que a veces, pues, me tienen que decir de gente externa, ¿no? De, Joana, descansa, Joana, relaja, que ya está, que hay vida. Creo que la pastelería de restaurante, ¿no? Lo que se dice la postrería, creo que le falta muchísimo por evolucionar, porque normalmente no hay diferencia, ¿no? Lo que te decía que era un postrero, que era un pastelero. Normalmente cuando vamos a un astronómico, me da igual que tenga estrella o no tenga estrella. Son postres muy pesados, la fruta no es la reina, porque siempre digo que los postreros, los posteleros, trabajamos con la fruta, con productos frescos y casi nunca la veo notable. Y nunca veo que tengan esa elegancia, ¿no? Al igual que todo el concepto del salado, ¿no? Nunca hay un nexo, siempre son como los mismos postres, generalmente. Postres pesados y noche de chocolate y las mismas combinaciones. Nunca veo identidad, nunca veo esa personalidad que tiene el chef en el postre. Creo que los postres del gastronómico, efectivamente, como muchas veces se dice, ¿no? Que hay un bajón, hay como, digamos, la línea comienza a notarse, que va decayendo. Pues bueno, pues que falta mucho por hacer ahí, ¿no? Hay mucha labor, porque en un gastronómico te sientas y comes, por ejemplo, un menú de degustación. Te comes 15 pases, 20 pases, según, ¿no? A donde vayas. Si me hago yo al dulce, por así decirlo, hago dulce, porque siempre son tendencias demasiado dulces, cosa que es errónea, ¿no? Y siempre hay un pe postre y como mucho dos platitos, ¿no? Es como rápido, ¿no? Ya se ve ahí ya el que hay poco a valor, ¿no? Te has currado 15 platos salados, llega al mundo dulce y me das dos platos. ¿Por qué no me das también seis, pero no me des tanto azúcar, ¿no? O sea, tanto dulce en boca. Dándonos más equilibrados para que la gente pueda seguir disfrutando, ¿no? Con cosas frescas, divertidas y ligeras. El momento más feliz en la cocina. A mí me gusta dibujar los postres en la cocina. Y uno es ese porque es cuando me motivo muchísimo dibujándolos. Ya me imagino todo. Me imagino el proceso, me imagino el comensal comiéndolos. Pero sin duda el momento clave para mí es cuando ves la cara del comensal, ¿no? El ver cómo saca la sonrisa o cómo lo huele, cómo se queda pensando o simplemente cómo está disfrutando con su pareja, con otra persona, con un amigo. Pero lo están disfrutando, ¿no? Lo están, tú sientes que lo están valorando. El momento más duro en la cocina para mí, sin duda, es cuando ves al equipo, ¿no? Pues que está cansado o que no te siguen, ¿no? Y tú te frustras porque al final pues cuesta, ¿no? Motivar a la gente y, bueno, cuando a todas esas labores de motivación, motivación y la gente no sigue, ahí ya es duro porque muchas veces perdemos los estribos, los cocineros, los pasteleros. Un consejo que le diría, sin duda, es que no lo hagas para hacerte famoso, para ser una estrella. Hazlo porque te encanta, porque sabes que vas a meter 40.000 horas de trabajo. No las tienes que contar, siempre digo. Tiene que ser una vocación súper pasional, que la hagas con mucho cariño. Y si eso está y no tienes ninguna premisa de hacerte famoso, yo creo que es disfrutar del camino. Y sobre todo eso, constancia, mucha, mucha constancia, mucha pasión y el no pensar que ya lo sabes todo. Siempre hay un camino por descubrir, siempre se pueden aprender mil historias de mil personas, no solo de cocineros, sino de artesanos, de agricultores, de botánicos. Entonces, bueno, creo que el de ganas de comerse el mundo, ¿no? Que nunca tengas en tu cabeza que ya sé cocinar, no. En el curso que vamos a sacar próximamente en Sculinaria y sobre el mundo de la fruta, bueno, creo sinceramente que va a ser un curso estrella, pues porque, bueno, vamos a ver, primero, cómo trabajar la fruta, ¿no? La grana olvidada en la pastelería, en todos los postres de restaurante. Nunca vemos postres, ¿no?, llenos de color, llenos de fruta. Entonces, bueno, eso es lo primero, vamos a tratar la fruta con cariño. El qué fruta seleccionar, cómo seleccionarla, cómo trabajarla, cómo mimarla y cómo darle esos matices, esa sensibilidad para que, incluso transformándola, ¿no?, en diferentes recetas, siga siendo la estrella al final, ¿no?, cuando la van a comer, potenciando sus sabores, sus productos, ¿no?, sus colores. Además, me gusta este curso, pues porque hay muchísima técnica, son postres pensados para que los pueda hacer cualquier persona, me refiero en cuanto a tendencias, hablando, ¿no?, personas veganas, personas que comen de todo, personas sin intolerancia a ciertos productos que iremos viendo, bueno, creo que es un mundo maravilloso de la fruta y un curso súper interesante de descubrir. Yo, 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 yo ¡Suscríbete!